¿Por qué INDEPAS entregó el primer informe de seguimiento a los acuerdos de cese al fuego bilateral? Donde evidenció 29 acciones de los diferentes grupos armados ilegales y del Estado que participaron en hechos de violencia en el país durante el mes de enero de 2023. Nariño, Cauca y Valle del Cauca son las regiones con más casos. Carlos Gutiérrez, buenos días. Carlos, ¿qué otros detalles entregaron? Son las 7 de la mañana, 3 minutos. Hola Gigi, sí señora, 7 y 13 de la mañana. Mire, es un informe técnico presentado por INDEPAS de 23 páginas. En una de esas páginas habla que en el departamento del Cauca se violaron a este cese bilateral al fuego y se presentaron 12 casos. En el departamento de Nariño 5, en el departamento del Valle del Cauca 2, solo en el mes de enero de este año. Y que la mayoría de estas acciones fueron cometidas por parte de las disidencias de las FARC, específicamente por el Estado Mayor Central. Y aquí en el suroccidente colombiano, por parte del Comando de Coordinador de Occidente, a través de diferentes frentes, la Carlos Patiño, la Goberto Ramos, la Jaime Martínez, la Urias Rondón y otras tres fracciones de este grupo irregular que a través de sus acciones atemorizaron a la población civil. Este es el reporte que entrega el director del Observatorio de Derechos Humanos de esta entidad. En cuanto a las responsabilidades, el Estado Mayor Central está relacionado con el 86% de los casos, siendo el Comando Coordinador de Occidente su estructura con la participación más alta, con un 58% total del general de las violaciones registradas. Y de ese porcentaje, según lo que dice el director, del 86% de los casos se cometieron por el Comando Coordinador de Occidente el 58%. Es decir, que esta parte del suroccidente colombiano es la que mayor violación al cese bilateral al juego y temporal se tuvo por parte del grupo irregular. Y finalmente, ojo con este dato, se va a continuar con las negociaciones entre las directivas de HIT Masivo, uno de los operadores del sistema de transporte masivo de la ciudad, con las directivas de Metro Cali. Esto para buscar salidas a la deuda que supera los 200 mil millones de pesos, esto debido a un pleito en el año 2018. Hoy continúa esa negociación por parte de ambas partes para buscar una salida y evitar así la liquidación de Metro Cali, la entidad encargada de la operación. ¡Gracias!